Por eso manda un mensaje, ¿sabes que la cámara está grabando? Sí, me di cuenta Ella es tonta, por eso manda un mensaje, está mandando un mensaje que dice O sea, querido papito, ¿sabes que te amo? Ok, ok, vas a grabar un mensajito, ¿no? Claro Sabes que eres el papito de mi nariz Más prema de mi voz Máquima, un saludo a la cámara Di tu nombre I am Máxima Por ella, pañochita Por yo El mío más bonito No, tu llama es Hillary Margarita de los Altos Cocos Y ella me mata Porque ella no me quiere Ya, ya, explícanos de los Altos Cocos Hillary Margarita de los Altos Cocos ¿Así dicen tu cédula? La verdad es que no Alias Máxima No ¿Sabes qué? O sea, sexy se llega Sexy se llega Sexy se llega Pero Ya, fani, fani, pudir Fabieka Yo la llamé como perito, fani Aquí, parito Ok, ok, ahora soy un perro. ¿Era dijiste tú? No, ya. Ah, aquí está mejor. ¿Vieron? No es mi culpa, ¿sabes? Señorita, pero por aquí. Ay, el tumor. Nos están viendo. Nos están viendo. ¿Sabes qué o sea? Y que están saliendo en el video. Ay, no me importa, ponemos atrás. La gente que no sabe más bien. Sí, o sea. Tú sirves de Luminor. Y tú... Tú sirves de puta. ¿Sabes qué? Yo quererte muchísimo. Yo lo viarte mucho. Yo lo viarte. Conchale, me da risa. ¿Cómo te ríes, Vale? Yo lo viarte. Marica, me vas a chistir a los pantalones. ¿Te lo vas a qué? Yo te measte. No, no. ¿Sabes cuánto veces te lo van los pantalones? Por eso es que no es bueno comprar pantalones blancos. Por eso yo tengo dos y no me los pongo. Yo tengo una gris y me da cosita ponérmela. Y los negros son mejores, solo que dentro de un rato se ponen amarillos. Ya lo parece. Ya para la cosa. No, 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 no. Ok, 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 chao, digan chao. Bye. Bye. ¿Cómo paro esto? No, 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 no.